Zadir, nuestra querida profe, ¿cómo está Marí? Hola chicos, buen día. ¿Todo bien? Excelente. Y les dije con dos hermosuras, así que en un ratito nada más vamos a estar charlando con ella. ¿Cómo andas Marí? Todo bien, gracias a Dios, acá, bueno, moviéndonos como siempre, transmitiendo. Y ahora que estamos cerca, ya pasó, fue ayer. Fue ayer. El Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Así que es bueno y ejemplificador, ¿no? Hacer actividad física con ellas que siempre viven haciendo también actividad física. Bueno, me decías que hace muchos años que vienen haciendo actividad física, así que le vamos a preguntar cómo se llaman. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, me llamo Bárbara. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Hace cuánto tiempo que la conocés a la profe Mariel? Hace mucho tiempo. Y ahora somos colegas. Ahora sos colega. Sí. ¿Sos profe de? Sí, de baile. De baile y cremos variados. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Sí? ¿Y ya pudiste dar clases? ¿Le diste clases a esos alumnos? Sí, también di clases. ¡Qué lindo! ¿Y qué te gusta bailar? ¿Qué música? De todos. ¿De todos un poco? De todas, sí. Bien. Ahora vamos a charlar un ratito con ella. ¿Cómo es tu nombre? Yo, María. ¿Cuántos años tenés, María? Yo cumplí meses de 5 años. Estoy de mi familia, de mi mamá, de Daniel. Ajá. Y de Cueña, de Urbano, de Urbano, de Urbano, ahí está, de 10 años. Tiene su hermano de 20 años. ¿Y hace cuánto que bailás con la profe, Mariel? Sí, en línea de bailar, de bachata, de cumbia, de cretón. El lindo es. Ahora, ¿cuánto, Mari, cuánto tiempo se juntan a bailar? ¿Cuántos son los alumnos que tenés? ¿Cómo es, digamos, o cómo llevan, de alguna forma, todo lo que es, sobre todo las cosas para mí, algo muy importante que es la inclusión? Bueno, en el... La integración. Total. Siempre digo que la inclusión es para todos, porque no es hablar solamente de personas con discapacidad, sino es para todos. Porque, ¿qué sucede? Un adulto mayor o nosotros mismos, quizás te guisás un pie o está fracturado. Y realmente uno necesita una atención especial en ciertos momentos de nuestra vida, ¿no? O tu estado de ánimo no es óptimo, quizás. Y el tema de la inclusión es vital, porque es sumar al otro a que se sienta mejor, mirar un poquito más al costado. No solamente pensar inclusión en personas con discapacidad o a veces adultos mayores. Obvio. Es por todos. No, no, no. ¿Quién no ha tenido un mal día que vos decís, ahí llega alguien y te transmite, viste? No, y ¿sabes qué? Entender esto de la... Siempre digo lo mismo, ¿no? Para entender esto de la singularidad y que cada uno es una persona con sus rasgos, con sus tiempos de aprendizaje y todo eso me parece que es fundamental e importante, ¿no? Exacto. Cuando haces actividad física también, la inclusión tiene que estar presente en todo porque quizás vos te cuesta más un trabajo de tela, por ejemplo. No puede hacer lo mismo una persona que quizás tiene un poquitito menos de flexibilidad y otros que le es más simple. Entonces, ahí está presente la inclusión, tanto en alumnos, en profesores, la inclusión la hacemos entre todos, a todas las edades. Y en el caso de las personas con síndrome de Down, es tan importante esto, Ceci, porque si nos remontamos a la historia, en la edad antigua, no tenían la visibilidad, la importancia y la libertad que hoy tienen, ¿no? Totalmente. En esta época, el científico que descubre todo esto es John Lacton Down, que justamente por eso, en honor a todas las investigaciones que él realiza, lleva este nombre, este síndrome. Hace referencia, fundamentalmente, él es uno de los pioneros de la inclusión porque hace referencia a esto de que ellos hacen más o igual que nosotros, tienen la motricidad perfecta para poder hacerlo, quizás como nosotros también tenemos mayor o menor desarrollo en motricidad fina o gruesa. Entonces, él presenta y plantea esto en una sociedad en esa época, donde se los ocultaba, donde no eran partícipes. Entonces, realmente trabajar este tipo de actividad a través de la danza es buenísimo, ¿no? Hay un cambio de paradigma, ¿no? Rotundamente, como vos lo estás diciendo, Mari, por suerte que es así. Yo quiero saber, ¿qué tal tus alumnos? Maravillosos. ¿Sí? Sí. ¿Hacen todo lo que vos les indicás? ¿Agarran bien los pasos, todo? Sí. ¿Sí? ¿Te piden algún ritmo en especial o no? Más o menos, pero sí. ¿Sí? ¿Le gusta bailar lo actual, por ejemplo? Sí, por ahí se equivocan los pasos, así que yo voy a tratar de hacer todo lo posible. Claro. ¿Cuál es el paso que más te gusta enseñarle a los chicos? Un paso de baile. Un paso de baile. ¿Cuál puede ser? ¡Hasta! El movimiento del cuerpo, claro que sí. Del reggaetón. Del reggaetón. Le pedimos al gato un reggaetón, a ver, ¿fue un gato un reggaetón? A ver, ¿un reggaetón? Por favor. Ahora, mientras pone el reggaetón, ¿qué tal la profe Maril como profesora? Primero, es una persona importante. Es muy buena, ¿no? Sí. Baila muy bien también. Sí, obvio. Lo que ella hace es gritar a toda la gente. Ah, le grita a toda la gente, bien, muy bien. Esa es su metodología para enseñar. Lo que ella hace es gritar a todos. Claro, bien. Ahí está, bueno, me encanta, Maril. Qué bien. Gracias, Barbie. Te está diciendo que me quedó muy bien. Barbie, y decime, ¿a los alumnos vos le gritás o no? No, yo no. No, no. Escucho. Claro. ¿Y hay algunos pasos que les cuestan más que otros o no? Algunos sí, pero los otros no. Agarran bien. Sí. ¿Te gusta ser profe entonces? Sí. ¿Te gusta más enseñar o de pronto tomar las clases con Mari? Enseñar. Enseñar. Bueno, me encanta. Me encanta que estén acá. Me encanta, Mari, que hayas venido. Que se pueda mostrar también desde la mañana del 4 lo que es la integración, la inclusión. Vos lo decías, ayer ha sido el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Así que vas a bailar. Ustedes van a bailar y lo van a dar todo aquí en el programa. Dale. Bueno, le pedimos al gato un reggaetón. Un reggaetón a ver qué hacen. Yo las dejo. Ahí está. Vamos a poner la Barbie. Ponete Barbie vos, en el medio yo te sigo a vos. Y después la Mari. ¿Listo? Vamos, Mari. Nosotros la seguimos a ella. Ponete más adelante así te vemos. Ahí. ¿Listo? El paso que ella haga ustedes lo tienen que hacer en casa igual, ¿no? Vení más cerca. Vení más cerca, Mari. Acércate más. ¿Listo? Va. ¿Qué vas a hacer, Barbie? Nosotros te seguimos. Dale. Puede ser este, por ejemplo. Vamos. Dale, Barbie. Dice que suba más el volumen el gato. Un poquito más de volumen. A ver. A ver. Ahí está. Listo. Vamos, Barbie. ¿Listo? A ver. Va. ¿Qué va a hacer? A ver. A un lado. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ah, bueno. Muy bien, Barbie. ¿Qué otro paso puede ser? Eso. Saco pecho. A un lado y al otro. Muy bien. Muy bien. Vamos, Mari, ahora. Vas a Mari. Vení a Mari al medio. A ver. A ver, Mari. Vamos. ¿Cuál puede ser? A un lado y al otro. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Mari. Con los brazos, Mari. Este, mirá, que haces en clase. A un lado y al otro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, bueno. Palmas arriba, a ver. Muy bien. A un lado y al otro, Mari. A un lado, al otro. Eso. Muy bien. Ahí voy yo, a ver. Pero Mari no la está siguiendo bien, ¿eh? Sí, yo estoy ahí como que mirando por un lado y por el otro. Vamos con brazos, a ver. El más, es súper fácil este. El lado y al otro. Dos. Muy bien, Mari. Muy bien. Y vuelvo con este. Aquí su Barbie. Muy bien. Y voy. Tres, dos, uno. Pasito adelante. A un lado y al otro. Muy bien. Tres, dos, uno. Subo. Uno. Simple, doble. Simple, simple, doble. Muy bien. Simple, simple, doble. Respiro arriba. Exhalo. Muy bien. Nuevo hombros. Eso. Me aflojo. Un aplauso para ella. Muy bien. Qué flexibilidad estas chiquis. ¿Quién podría, eh? ¿Quién podría? Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Tal cual. Total. En el gimnasio, ellas a veces y otras, montando otros compañeros más, tenemos personas en silla de ruedas que van y suben por el ascensor. Es impresionante. Hemos tenido parejas ciegas. ¿Cómo hacen para seguirme en una clase de Zumba? Y están los compañeros, a veces te tocan para poder ver cómo te moves. Qué hermoso. Y te cambian toda la energía de la clase y se hace algo muy lindo. Bueno, avísame cuando se pueda y nos vamos allí con las cámaras, ¿no? A mostrar también toda esa situación tan hermosa de inclusión que se da. Gracias, Mari, por venir como siempre. María, Barbie, también gracias por venir. ¿Y qué tal verse allí bailando? ¿Cómo te sentiste? Una profesional. Lo sos. Muy bien. Lo sos. Sos una profesional del baile. A vos. Uy, perdón, perdón. ¿A vos te gustó bailar? El Dina es el balando, Mariel. Ah, ¿viste? Es muy genia esa profe. Gracias por venir. Sí, gracias. ¿A vos? Qué hermosa, Mari. Gracias como siempre. Te esperamos la semana que viene. Bueno, y obviamente a seguir difundiendo, compartiendo y visibilizando sobre todas las cosas esta actividad tan linda, tan inclusiva y tan integrativa que venís haciendo aquí en la provincia de Jujuy. Gracias. Gracias a ustedes, chicos.